De aquí en más, comenzamos a palpitar este compacto en estos 30 años con nuestra música Porque somos, desde Santa Fe al país, Los Tequilas En estos 30 años, a mis amigos Los Tequilas, ¡salud! ¡Para siempre! Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Él te prometió riquezas, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos crudas de tanto y tanto labrar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida He sabido cuánto sufres por él desde que se ha ido Ya no llores más, tienes que olvidar Calmaré tu miedo, me preocupa un poco Te has quedado sola Borraré si quieres el desencanto de este vacío Y seré también la palabra amor Que ya no pronuncias Buscaré contigo el camino nuevo Y a pesar de todo vas a acostumbrarte A decir mi nombre cada vez que llames Y a pesar de todo vas a acostumbrarte A decir mi nombre cada vez que llames Y feliz entonces gritaré te quiero Fabio Cabana Allá en Santa Elena Cacho Díaz te saluda Junto a los tequilas Sobre esa roca que afloran Quiero una plancha del mar Sentado está mi morena Quieren las olas llegar Sentado está mi morena Quieren las olas llegar El viento me hace su pelo El viento me hace su pelo Tu cuerpo es como un baile Cuando bailando la cumbia Sobre la arena se Cuando bailando la cumbia Sobre la arena se Cumbia, cumbia Quieren las olas llegar Cumbia, cumbia Le grita el viento al pasar Cumbia, cumbia Quieren las olas llegar Cumbia, cumbia Le grita el viento al pasar Escucha amigo Julio Maidana En el 30 años con los tequilas Te saluda el tombo a la mía Y corre al samba vecino Deja de conseguirnos Un cuerno en la edad Una cabañita que es todo un primor Pa' vivir dichoso junto a mi morena Y otra personita que no es pan de Dios Pa' vivir dichoso junto a mi morena Y otra personita que no es pan de Dios En mi cabañita quiero yo vivir Pa' mi morenita pa' poder soñar En mi cabañita quiero ser feliz Pa' mi morenita que aquí va a llegar En mi cabañita quiero yo vivir A mi morenita pa' poder soñar En mi cabañita quiero ser feliz Con mi morenita que aquí va a llegar Súbete a mi barca yo te llevaré A cruzar los mares de felicidad Solitos, solitos, juntitos los dos Hallaremos solo la felicidad Súbete a mi barca yo te llevaré A cruzar los mares de felicidad A cruzar los mares de felicidad Solitos, solitos, juntitos los dos Hallaremos solo la felicidad Y allí viviremos bajo un cielo azul Y las estrellitas tocarán tu piel En mi cabañita y luna viajaremos juntos Más allá del viento decidirá soplar Súbete a mi barca yo te llevaré A cruzar los mares de felicidad Solitos, solitos, juntitos, juntitos los dos Hallaremos solo la felicidad Súbete a mi barca yo te llevaré A cruzar los mares de felicidad Solitos, solitos, juntitos los dos Hallaremos solo la felicidad Yo volveré por un sendero de fantasía hacia ti Buscando algo ya perdido para poder compartir mi amor Y solo estoy en esta vida y sintiendo que ya Me faltan fuerzas y mucho valor para enfrentar la traición Equivocado, hoy mi culpa ya he pagado Hoy canto con voz quebrada por la pena y el dolor Equivocado, hoy mi culpa ya he pagado Hoy canto con voz quebrada por la pena y el dolor No quiero más mentiras, no quiero más dolor Quiero vivir tranquilo para siempre mi amor No quiero más mentiras, no quiero más dolor Quiero vivir tranquilo para siempre mi amor Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito para desahogar Entonces me puse yo a meditar Que uno bien al mundo es para sufrir Y me aguantó la tormenta y el mar estaba pitao Y me aguantó la tormenta y el mar estaba pitao Peligraba mi barqueta, yo estaba al otro lao Peligraba mi barqueta, yo estaba al otro lao Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero estaba al otro lao Pero estaba al otro lao El pecador de Barú El pecador de Barú El pecador de Barú El pecador de Barú Dijiste que me querías A la orillita del mar De pronto vino una ola Y no me quisiste ya Tus ojos son dos luceros Tu boca un melocotón Dejó con tu cinturita Te pera tu corazón Caramba, carambita, carambirurí Caramba, carambita, carambirurá Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano, vejipunifá Caramba, carambita, carambirurí Caramba, carambita, carambirurá Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano, vejipunifá Gracias Carlitos Ullano por cantar En los 30 años con los tequilas Y esto va con mucho cariño Para mi amiga Adriana Heredia Laurita Basel Y Marito Maidana a San Rosario Llegó la hora de cantar Llegó la hora de bailar Quiero la gente cantando Quiero la gente bailando En esta fiesta popular Hay mucho ritmo, mucho amor En esta fiesta de color Quiero ver gente cantando Quiero ver gente bailando En esta fiesta popular Ay, qué bonitas Verlas bailando Ay, qué bonitas Verlas bailando En esta fiesta popular En esta fiesta popular En esta noche todo es sensacional En esta fiesta popular En esta fiesta popular En esta noche todo es sensacional Un saludo para Julio Maidana Y los tequilas De parte de Marcelo y los cristales Tu boquita de amor me provoca Tu belleza me hace suspirar Y si miro tus bonitos ojos Me cautiva con tu parpadear Y tu pelo tan resplandeciente Con su brillo parece un trigal Y tu voz una gran sinfonía Y tu voz una gran sinfonía Que embellece tu cara angelical Y tu voz una gran sinfonía Que embellece tu cara angelical Mi muchachita Dame tu querer Dame tu calor Y tu corazón Porque mi vida No tiene valor Si no estás conmigo Me falta tu amor Mi muchachita Dame tu querer Dame tu calor Y tu corazón Porque mi vida No tiene valor Si no estás conmigo Me falta tu amor Me siento como preso Por eso y por eso Te pido que me lleves contigo Muy lejos A donde nadie sepa de ti De cariño Que yo solamente Te quisiera dar Me siento como preso Por eso y por eso Quisiera yo escaparme Contigo muy lejos Vivir entre las zonas Del mar y del viento Allí donde nadie Nos pueda encontrar Y que no se enteren de mí Que estoy a tu lado Y feliz Que siento emociones de amor Que jamás antes Que jamás antes Te quisiera dar Te quisiera dar Ahora que ya soy feliz Ahora que ya soy feliz Porque te tengo sola Y junto a mí Quisiera darte mi amor Y un mundo mejor Tenerte conmigo Y darte mi calor Y estar a tu lado Hasta la eternidad Soñando mil cosas De felicidad Por siempre y para siempre Amor Gracias A la gente que nos vio Y a los clubes De Cerodino Rosario San Lorenzo San Genaro Norte Villa Gobernador Galvez Villa Constitución Carre Carañá Las Parejas Maciel Campo Paulucci Elbecia Paraná Paraná Las Rosas Esperanza Y San Nicolás A todos Gracias como siempre El ritmo de los tequilas Un nuevo long play Se incorporaba también Una vez más De esta forma A la tarde Del clan Chani Y el desfile De los populares A ver chiquita Mueve tu cubo Así Con los tequilas Para el país Un boquita es un caramelo Que todos quieren masticarlo A mí es tan hermoso Tu cubo que todos Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Si me lo das chiquita Te doy mi curucho Mueve tu cubo que no es tan hermoso Tu cubo que no es tan hermoso Que todos quieren masticarlo Es como un imán Que te atrapa Y a todos Los vuelve loquitos Cuantos Deleitarse Que quisieran Con tu hermoso Tu cubo que no es tan hermoso Tu cubo que no es tan hermoso Mueve tu cubo que no es tan hermoso Mueve tu cubo que no es tan hermoso Si me lo das chiquita Te doy mi curucho Mueve tu cubo que no es tan hermoso Mueve tu cubo que no es tan hermoso No existen ya palabras Se extingue el alma mía Pues sufro noche y día Las penas del amor Ayoro yo un pasado De besos y de antojos Cuando los bellos ojos Calmaban mi dolor Tejiendo vocaciones Comprendo fue muy duro El destino nos puso Esta separación Hoy Juro en mis palabras Es que la mejor victoria Es la resignación Hoy Juro en mis palabras Y que grabo en mi memoria Nuestra separación No existen ya palabras Se extingue el alma mía Pues sufro noche y día Las penas del amor Ayoro yo un pasado De besos y de antojos Cuando los bellos ojos Calmaban mi dolor Tejiendo vocaciones Tejiendo vocaciones Conprendo fue muy duro El destino nos puso Esta separación Hoy Juro en mis palabras Es que la mejor victoria Es la resignación Hoy Juro en mis palabras Y que grabo en mi memoria Nuestra separación Nuestra separación Tan solo necesito un beso Tú sabes Tengo un camino Amarte solo esta noche Mañana quizás te olvido Amarte solo esta noche Mañana quizás te olvido Muchos amores se cruzan En la vida del cantante Pero ellos son pasajeros No existe quien me acompañe Pero ellos son pasajeros No existe quien me acompañe Yo soy de aventuras mi amor Con calma te quiero explicar Me vas a tener que entender No ha llegado nadie hasta mi corazón Yo soy de aventuras mi amor Con calma te quiero explicar Me vas a tener que entender Me vas a tener que entender No ha llegado nadie hasta mi corazón Porque yo sigo un camino Quiero que seas muy feliz Me brinda de tu cariño Me brinda tu cariño Insista de me voy de aquí Porque yo sigo un camino Quiero que seas muy feliz Me brinda tu cariño Insista de me voy de aquí Música Tan solo necesito un beso, tu sabes tengo un camino Amarte solo esta noche, mañana quizás te olvido Amarte solo esta noche, mañana quizás te olvido Muchos amores se cruzan en la vida del cantante Pero ellos son pasajeros, no existe quien me acompañe Pero ellos son pasajeros, no existe quien me acompañe Yo soy de aventuras mi amor, con calma te quiero explicar Me vas a tener que entender, no ha llegado nadie hasta mi corazón Yo soy de aventuras mi amor, con calma te quiero explicar Me vas a tener que entender, no ha llegado nadie hasta mi corazón Porque yo sigo un camino, quiero que seas muy feliz Me privo de tu cariño, me quítate, me voy de aquí Porque yo sigo un camino, quiero que seas muy feliz Me privo de tu cariño, me quítate, me voy de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es un día especial, la cauca de mi penar, es no tenerte a mi lado, mi amor Pienso que estarás llorando, triste y muy amargada, no debí comportarme así, corazón No pediré que me perdones, es mi castigo por haberme hecho mal No sufras más por mi amor, yo no merezco tu perdón No pediré que me perdones, es mi castigo por haberme hecho mal No sufras más por mi amor, yo no merezco tu perdón Hoy es un día especial, la cauca de mi penar, es no tenerte a mi lado, mi amor Pienso que estarás llorando, triste y muy amargada, no debí comportarme así, corazón No pediré que me perdones, es mi castigo por haberme hecho mal No sufras más por mi amor, yo no merezco tu perdón No pediré que me perdones, es mi castigo por haberme hecho mal No sufras más por mi amor, yo no merezco tu perdón Sabor, 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 titito, chale El swing, tranquila Educe sentido, hoy viene mi vida Que magia notable hay en tu querer Recobre aquella fe que creía perdida Y toda la tristeza de pronto deseché A mi triste sendero lo cubrió las flores Mi penoso pasado hoy desapareció La ficticia alegría con otros amores Y la incertidumbre que siempre me robió Y esta pasión que cada día aumenta Esta ilusión que cobra intensidad Nuestra comprensión Todo lo acrecienta Y hoy disfrutamos Esta realidad Con elegancia que tiene tu figura Con un candor que vive en tu mirar La forma así será De brindar ternura Hoy fue de mis sueños De dicha colmar Y esta pasión que cada día aumenta Y esta pasión que cada día aumenta Esta ilusión que cobra intensidad Nuestra comprensión Todo lo acrecienta Y hoy disfrutamos Esta realidad Con elegancia que tiene tu figura Con el candor que vive en tu mirar La forma así será De brindar ternura Hoy fue de mis sueños De dicha colmar Y esta pasión que cada día aumenta Esta ilusión que cobra intensidad Nuestra comprensión Todo lo acrecienta Y hoy disfrutamos Esta realidad Con elegancia que tiene tu figura Con el candor que vive en tu mirar La forma así será De brindar ternura Hoy fue de mis sueños De dicha colmar En el candor que vive en tu mirar Con el candor que vive en tu mirar La besa es la mejor Heyuu, tuloades con carnaval Sin su mire Quédate un rato conmigo A charlar con los viejos amigos Que actuaron con cierto desatino Intentando revivir un amor Tu sonrisa que me agradaba tanto Ya perdió su juvenil encanto No hay en ti gracia y armonía Estás fría y llena de rencor Porque no eres como antes Aunque sea un instante Te lo pido mi amor Porque no cambia tu postura Ya que esta desventura Lúrbate al corazón Música Quédate un rato conmigo A charlar con los viejos amigos Que actuaron con cierto desatino Intentando revivir un amor Tu sonrisa que me agradaba tanto Ya perdió su juvenil encanto No hay en ti gracia y armonía Estás fría y armonía Estás fría y llena de rencor Porque no eres como antes Aunque sea un instante Te lo pido mi amor Te lo pido mi amor Porque no cambia tu postura Ya que esta desventura Lúrbate al corazón Música Música El saludo para nuestro amigo Ramón Palacio Allá en los viejos Allá en los viejos Música En este septiembre y la primavera Sacó con ella una nueva flor Era una especie que no existía Hoy que tan linda es la admiración Las otras flores se marchitaron Se avergonzaron cuando ella nació Con su belleza no se compara Antonella Que linda que sos Antonella Eres divina También envidia de las demás Una belleza de ella medida Una sonrisa angelical Antonella Donde tú pasas De tu belleza hablando está De tu hermosura la que deslumbra Deja suspiros Donde tú vas Música 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 Más de septiembre cuando naciste Con vos trajiste algo especial Antonella es tu belleza Que deja huella donde pasas Más de septiembre la naturaleza Se quedó en deuda con las demás La flor más linda que no existía En vos Antonella Oye sí realidad Antonella, eres divina, también envidia de las demás Una belleza, bella medida, una sonrisa angelical Antonella, donde tú pasas, de tu belleza hablando está De tu hermosura, la que deslumbra, deja suspiros ¿Dónde tú vas? Antonella, eres divina, también envidia de las demás Una belleza, bella medida, una sonrisa angelical Antonella, donde tú pasas, de tu belleza hablando está De tu hermosura, la que deslumbra, deja suspiros ¿Dónde tú vas? ¡Gracias! ¡Gracias! Para mi pueblo del Bessia, para el barrio Malabrigo, el saludo de los tequinas Barrio Malabrigo, yo no te he olvidado, en mi corazón siempre te guardaré Barrio Malabrigo, yo jamás te olvido, de tantos amigos que yo coseché Esquina obligada en lo de Budiño, y la muchachada en lo de Don Ixac Y las madrugadas de aquellas bailantas, por aquellos años en la vecina Vino en Damajuana y grandes serenatas, en nuestro querido viejo Boulevard Unos se marcharon, otros se quedaron, pero los recuerdos en tu calle están Barrio Malabrigo, mi barrio querido, dentro de mi alma yo te guardaré Mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Barrio Malabrigo, mi barrio querido, dentro de mi alma yo te guardaré Mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Y por lo turcato, que con los muchachos, en esa canchita también me junte Guardo mis recuerdos, aquel lavadero, donde de algún tiempo de adolescente también trabajé Cuando los domingos en lo de Chiquito, a buscar el pan yo me encaminé Barrio Malabrigo, yo jamás te olvido, aunque con el tiempo no a mi me olvides Vino en Dama Juana y grandes serenatas, el nuestro querido y viejo Boulevard Unos se marcharon, otros se quedaron, pero los recuerdos en tu calle están Barrio Malabrigo, mi barrio querido, dentro de mi alma yo te guardaré Mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Barrio Malabrigo, mi barrio querido, dentro de mi alma yo te guardaré Mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Barrio Malabrigo, mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Barrio Malabrigo, mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Barrio Malabrigo, mi barrio querido, te llevo en mi mente, y a tu hermosa gente yo no olvidaré Tu fuiste para mi, ese amor que la vida me entregó Y Dios dijo que no, no quiso que sea yo, el que te haga feliz Mi pobre corazón, se muere de dolor, el te reclama porque ya no estás aquí Yo nunca olvidaré Yo nunca olvidaré, esa noche en que yo te vi partir Yo nunca olvidaré, esa noche en que yo te vi partir Y todo terminó, mi sueño se acabó, ya no seré feliz Mi pobre corazón, se muere de dolor, el te reclama porque ya no estás aquí Hoy se me apareció, el ángel del amor Y yo le pregunté, en que me equivoqué Y entero me entregué, para hacerte feliz Y hoy me tocó perder También le pregunté, por qué el destino cruel La dicha me negó, que fueras mi mujer Hoy no puedo entender, que tenga que sufrir Esta separación Esta separación Mi pobre corazón, sabía, que la vida me doy Y yo le pregunté, por qué el destino Y no quiero decir, por qué el destino cruel Y yo le pregunté, por qué el destino fijo Le pregunté en qué me equivoqué, si entero me entregué Para hacerte feliz, hoy me tocó perder También le pregunté por qué el destino cruel La dicha me negó que fueras mi mujer Hoy no puedo entender que tenga que sufrir Esta separación Fernando Ortiz Baila Rosario Junto a los Tequinas Ya no puedo ir a buscarte Pero aunque vos lo creas, dentro de mi corazón Nunca pensé en fallarte Ya no puedo ir a buscarte Pues no soy el querante Tengo miedo de mentir De humillarte y engañarme Pero sabes cómo sufro al comprobar Que mi corazón se parte Y aunque me cambié de traje Me cubre el mismo disfraz Además de cómo sufro al comprobar El tiempo va en contra nuestro Los errores están puestos No nos engañemos más Ya no puedo ir a buscarte Otros brazos Otros brazos ya te esperan Comienza otra historia en voz Más creíble y valedera Pero sabes cómo sufro al comprobar Que mi corazón se parte Y aunque me cambié de traje Y aunque me cambié de traje Me cubre el mismo disfraz Además de cómo sufro al comprobar El tiempo va en contra nuestro Los errores están puestos No nos engañemos más No nos engañemos más No nos engañemos más No nos engañemos más Música Tiremos parejo que a pesar de todo Los mejores sueños aún no están tan lejos Tiremos parejo aunque todo es lento Sin falsos manejos todavía hay tiempo Tiremos parejo todavía hay fuerzas Nuevas esperanzas aún no estamos viejos Tiremos parejo por un mejor rumbo La vida no es nada si no estamos juntos El tiempo que encierra paz y reflexión Sabiendo que de esto se sale entre dos Buscando una meta de paz y de amor Ya perdimos mucho, basta de dolor Música Tiremos parejo todavía hay fuerzas Tiremos parejo todavía hay fuerzas Nuevas esperanzas aún no estamos viejos Tiremos parejo por un mejor rumbo La vida no es nada si no estamos juntos El tiempo que encierra paz y reflexión Sabiendo que de esto se sale entre dos Buscando una meta de paz y de amor Ya perdimos mucho, basta de dolor Para la familia Medina y los muchachos del mercado Los pequinas El invierno llegó sin tu presencia Pensé caminar junto a vos hasta el final Corazón de hierro y el mirar perdido Mi cabeza levanto sin rumbo fijo Mi saludo será jamás olvidarte De amar eternamente amor Hasta el final se esfumó mi sueño Me desborda fantasía Me desborda fantasías Tu figura enloquecida Es el loco amor de mi vida Atraídos como un imán El invierno llegó sin tu presencia Pensé caminar junto a vos hasta el final Corazón de hierro y el mirar perdido Mi cabeza levanto sin rumbo fijo Te imagino bailar en mi morada Nuestros cuerpos ardiendo están Como un volcán Tu cuerpo y el mío En placer fluido Sin aliento llegamos Con rumbo fijo Me desborda fantasía Me desborda fantasías Tu figura enloquecida Sos el loco amor de mi vida Atraídos como un imán Me desborda fantasías Tu figura enloquecida Sos el loco amor de mi vida Atraídos como un imán Sos el loco amor de mi vida Sos el loco amor de mi vida Escribo esta carta mi amor Espero que la leas en voz alta No importa que se enteren los demás Si te quiero mi amor junto del alma Si encuentras una mano en el papel No creas que la tinta lo ha causado Soldado Soldado y más que un día derramé Preguntando por qué te habías marchado Soldado y más que un día derramé Soldado y más que un día derramé Preguntando por qué te habías marchado Preguntando por qué te habías marchado Yo sé que ese hijo es nuestro amor Y esta luz que brilla entre nosotros Yo quiero, mujer, que seas feliz Para amarte y quererte sin enojos Vuelve que sin ti no sé vivir Tus caricias necesito en estas horas Mujer, si tú no estás aquí Soy un hombre condenado a la amargura Tu ausencia me atormenta de dolor Mi corazón por ti de pena llora Si encuentras una amante en el papel No creas que la tinta lo ha causado Soldán y más que un día derramé Preguntando por qué te habías marchado Soldán y más que un día derramé Preguntando por qué te habías marchado Preguntando por el niño que vendrá dentro de poco Yo sé que ese hijo es nuestro amor Es la luz que brilla entre nosotros Yo quiero, mujer, que seas feliz Para amarte y quererte sin enojos Vuelve que sin ti no sé vivir Tus caricias necesito en estas horas Mujer, si tú no estás aquí Soy un hombre condenado a la amargura Tu ausencia me atormenta de dolor Mi corazón por ti de pena llora Maestro Julio Maidana Gracias Feliz aniversario con todo mi cariño Simplemente a la vez Amigo mío Tú sabes bien que esa mujer ya no te pertenece Amigo mío Tiene motivos para decir que ya no te quiere Ella se ha ido Con otro amor que llenara todo ese vacío Tú no supiste valorar todo su querer Amigo mío Tú la golpeabas y lastimabas cuando querías Ahora pretendes que ya no te pertenece Ahora pretendes que te perdone porque estás arrepentido Pero ya es tarde Se enamoró de otra persona ya no te quiere Eres cobarde por golpear una mujer No la molestes porque ya no volverá Eres cobarde por golpear una mujer Eres cobarde por dañar sus sentimientos Eres cobarde porque sabes que no se puede defender Eres cobarde por dañar sus sentimientos Eres cobarde por golpear una mujer Eres cobarde por dañar sus sentimientos Eres cobarde porque sabes que no se puede defender Para Rubén Moret y Varón Contreras Excelencia en la cumbia santafesina Para ustedes de corazón Para los chicos de la sonora colombiana De parte de los Tequilas Y la voz de Raúl Oliveto Amigo mío Tú la golpeabas y lastimabas cuando querías Ahora pretendes que te perdone porque estás arrepentido Pero ya es tarde Se enamoró de otra persona ya no te quiere No la molestes porque ya no volverá Eres cobarde por golpear una mujer Eres cobarde por dañar sus sentimientos Eres cobarde porque sabes que no se puede defender Eres cobarde por golpear una mujer Eres cobarde por dañar sus sentimientos Eres cobarde por que sabes que no se puede defender Para mi gran amigo el bocha cariñosamente Por darme la posibilidad de estar en este material Con mucho cariño Música Música ¡Gracias!